Música Ya están produciéndose y realizándose el acto de subasta en estos momentos, ya es el octavo vehículo ¿Cuántos hay en el total del lote? 41 41 lotes 41 y bueno, realizándose, gracias a Dios, con la más absoluta normalidad arrancó a horario, ya estaba previsto para las 9 y media 10 menos 20 ya estaban leyendo los dedictos ¿Vemos más asistencia aquí en otras oportunidades? ¿Puede ser? Puede ser, nosotros capaz que haya un poquito más recordemos que en la anterior había llovido, hubo mucha gente también pero un día bastante feo, no sé si lo recordarás Se tuvo que hacer un galpón En los galpones, pero la verdad que bueno sí, puede ser que haya un poquito más de gente y bueno, esperemos que termine como empezó bien ¿En cuanto a las tareas que se han realizado con anterioridad para, bueno, acomodar un poco los lotes y demás? Sí, eso nosotros vamos preparando o sea, el lote anterior era 24 motos a este le agregamos 41 quizás el próximo que haya sea un poquito más vamos viendo el movimiento que tenemos de gente y bueno, por lo menos hasta ahora en el anterior remate han quedado una moto nomás dos, nomás que retirar y ahora 41 esperamos que se la lleve la gente porque bueno, elegimos unas motos que están bastante buenas En cuanto a lo que tiene que ver la operatoria ¿Cómo se realiza Alejandro? ¿Lleva a la práctica el remate? ¿Tipos subastas? Sí, acá, como cualquier acto de subastas es una puja de ofertas al mejor postor, el que hace la mejor oferta es el adquirente está la escribana, Jordano están los representantes del colegio de martilleros abogados del municipio obviamente con la supervisión del doctor Godanovich que es su secretario de gestión jurídica y bueno, una vez que están realizados los pasos de ley se abona el 20% de señas más el 10% de comisión al martillero y bueno, obviamente debe retirarse con el acta de subasta con ese acta de subasta realiza una vez aprobada hay un proceso posterior que es para la aprobación de todo el acto una vez que se aprueba en breve, en días con ese acta ya empiezan a realizar los trámites de alta en el registro porque es como si adquiriera una moto nueva Estos vehículos incluso complementando toda la comentación que decís y dándole el alta correspondiente ¿se pueden utilizar para transitar nuevamente? Obviamente, justamente una vez realizado esto es el alta justamente el alta en el registro es como si uno comprara en una agencia un 0 kilómetro hace un alta, ¿cierto? cuando tiene patentamiento esto no es transferencia sino patentamiento entonces es una alta nueva y sale de circulación como corresponde y como debe ser obviamente no va a salir del municipio algo que no está una moto que no esté en condiciones técnicas ni de documentación en condiciones de circular así que quien lo compra realizado todo ese trámite después circula libremente por todas las vías del país en condiciones de circular con condiciones de circular